¿Cómo solucionar el problema de la cámara Xiaomi Redmi A1+, Soluciones para solucionar los problemas de la cámara Xiaomi Redmi A1+, Este es un teléfono inteligente novato que funciona con un procesador 4G MediaTek MT6761. Por lo tanto, Android 12 Go Edison se usa como un sistema operativo de fábrica. Cámaras traseras 8 megapíxeles f2.0 para ancho ancho. Y 0.08 megapíxeles para la profundidad del campo. La cámara frontal de 5 megapíxeles para fotografía selfie. La cámara principal en el cuerpo de diseño del lado posterior con forma vertical. Y la cámara frontal en la parte superior de la pantalla con una disminución en la fisura. Contiene un flash LED doble para dar luz natural al color de la piel. Resolución de grabación de vídeo 1080 píxeles a una velocidad de 30 cuadros por segundo para todas las cámaras. Sin embargo, algunos usuarios enfrentan problemas con la cámara Xiaomi Redmi A1+, Más. Proporcionaremos soluciones simples para solucionar los problemas de la cámara Xiaomi Redmi A1+. Porque la cámara Xiaomi Redmi A1+, es lenta o lenta. Como sabemos, este teléfono no contiene grandes recursos de dispositivos. El procesador MediaTek MT6761 Helio A22 utiliza 2 GB o 3 GB de RAM. Si abrimos muchas aplicaciones antes de ejecutar aplicaciones de cámara Xiaomi, los recursos del procesador y la memoria de acceso aleatorio no serán a menudo suficientes. Entonces, ¿qué pasará cuando el Xiaomi Redmi A1+, Más, RAM? Para evitar la falla de este teléfono, Xiaomi Redmi A1+, Plus, intentará encontrar aplicaciones antiguas que no se usen para la energía para dar más capacidad de RAM gratis. Este proceso conducirá a algún retraso o retraso. Entonces, cuando queremos proporcionar fotos o vídeos serios, Cierre todas las aplicaciones que no usan o realizan reiniciar o reiniciar antes de reproducir aplicaciones Xiaomi Redmi A1+, Plus. ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara Xiaomi Redmi A1+, Más? La cámara es una de las características importantes cuando usamos nuestros teléfonos inteligentes. Hay algunas posibilidades que pueden hacer que la cámara Xiaomi Redmi A1+, Más, enfrente algunos problemas o no funcione correctamente. Estos son algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara en este teléfono. El primer paso, reinicie Xiaomi Redmi A1+, Plus, a la configuración de fábrica predeterminada utilizando el menú Configuración de la cámara. Ejecute Xiaomi Redmi A1+, Más. Asegúrese de que la aplicación de nuestra cámara aún pueda funcionar ejecutar cuando se presione el icono de la cámara. Haga clic en el icono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya a la configuración del menú en estas aplicaciones de cámara. Generalmente el icono de la lista es de tres líneas en las aplicaciones de la cámara. Luego elija la configuración. En el menú de Configuración de cámara predeterminado, d. Esplácese y busque la restauración de la configuración predeterminada. Elija Aceptar cuando Xiaomi Redmi A1+, Más, solicite reafirmar todas las configuraciones de la cámara a la configuración predeterminada de fábrica. ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara en Xiaomi Redmi A1+, Más? El segundo paso, restablezca el Xiaomi Redmi A1+, Más, a la configuración de fábrica predeterminada utilizando el menú de Configuración. De hecho, estos pasos son similares a la almohadilla option 1 anterior, pero sólo varían al comenzar el proceso. Utilice estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no se ejecuten cuando presionamos el icono de la cámara. Ejecute Xiaomi Redmi A1+, Más. Ir a la lista de preparación. Elija Aplicaciones del sistema. Elija la cámara. En la lista de detalles de la cámara, pase y encuentre la restauración de la configuración predeterminada. Al pedir que confirme, elija Aceptar. Entonces Xiaomi Redmi A1+, se restaurará a la preparación predeterminada de fábrica. El tercer paso, instale las aplicaciones de cámara alternativas para Xiaomi Redmi A1+, más. Después de probar el primer paso y el segundo paso, pero el Xiaomi Redmi A1+, más, todavía está funcionando. Luego podemos intentar instalar una cámara alternativa desde el tercero desde Google Play Store. En este momento recomendamos que instale la cámara abierta y la búsqueda de Google Play Store. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas características para trabajar con Xiaomi Redmi A1+. El cuarto paso, intente actualizar el programa fijo. Algunos problemas ocurren debido a errores del programa. Por lo general, si Xiaomi enfatiza la existencia de problemas con los programas de cámara, emitirán un programa de promoción para corregir los errores de la cámara o sus problemas. Intente encontrar el sistema operativo o actualizar desde la configuración del menú. Quinto paso, reintegración de la configuración de fábrica predeterminada cuando no todos los pasos para arreglar Xiaomi Redmi A1+, más. Las últimas opciones que podemos probar cuando el Xiaomi Redmi A1+, más, no funciona correctamente arreglando el reinicio fijo. Siga los pasos para restablecer Xiaomi Redmi A1+, más, en este vídeo. ¿Cómo solucionar los problemas de enfoque automático o borroso de la cámara Xiaomi Redmi A1+, plus? Algunos usuarios tienen problemas con Xiaomi Redmi A1+, plus, y no pueden enfocar correctamente. Siempre ocurren algunos problemas, pero algunos otros usuarios a veces se enfocan algún tiempo sin enfocarse. Hay muchas posibilidades que pueden dificultar el enfoque. Intente limpiar la lente de la cámara Xiaomi Redmi A1+, plus. ¿Por qué es esto importante? Porque si hay polvo pequeño frente a la lente de la cámara, la cámara enfocará automáticamente este polvo u objeto sucio. Así que tenemos que asegurarnos de limpiar la lente de la cámara con un paño suave. Compruebe si la lente de la cámara Xiaomi Redmi A1+, plus, tiene algunos rasguños o no. Rascarse también hará que el enfoque de la cámara sea confuso. Si tenemos estos problemas, prueba a sustituir el cristal de la cámara por el original en un centro de servicio autorizado de Xiaomi. Algunas versiones de software barra firmware también harán que el enfoque automático de la cámara Xiaomi Redmi A1+, plus, no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad con el firmware más reciente o actualice la versión de Android. ¿Por qué se produjo un error en la cámara Xiaomi Redmi A1+, plus, después de actualizar el firmware de Android? En algunas situaciones, una actualización de firmware importante puede causar que las aplicaciones de la cámara Xiaomi Redmi A1+, plus, tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes, y realice un restablecimiento completo para restablecer su Xiaomi Redmi A1+, plus, a los valores predeterminados de fábrica. ¿Por qué la cámara frontal del Xiaomi Redmi A1+, plus, no funciona o da error? Xiaomi Redmi A1+, plus, tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles. Podemos usarlo para grabar vídeo hasta 1080p a 30 fps. Si lo usamos para videoconferencias, todo funciona sin problemas. Sin embargo, algunos usuarios experimentan problemas con la cámara frontal, como congelamiento o bloqueo. Otro problema es que la cámara frontal del Xiaomi Redmi A1+, plus, siempre vuelve a la pantalla de inicio cuando intentamos abrirla. ¿Por qué? Los problemas con la cámara para selfies Xiaomi Redmi A1+, plus, a menudo son causados por las aplicaciones de la cámara. Podemos probar a hacer varias opciones para arreglar la cámara frontal Xiaomi Redmi A1+, plus. Primero, debe intentar un restablecimiento parcial o reiniciar su Xiaomi Redmi A1+, plus. Intente restablecer las aplicaciones de la cámara desde la configuración del menú de la cámara. Intente instalar una cámara alternativa como Google Camera, Camera for Android o Open Camera. Si todo no funciona, el último intento es realizar un restablecimiento completo utilizando la configuración del menú o la llave de hardware. Porque la cámara Xiaomi Redmi A1+, plus, está muerta. Hay dos posibilidades que pueden hacer que nuestra cámara Xiaomi Redmi A1+, plus, no funcione o esté muerta, por software o por hardware. Podemos intentar restablecer la configuración de la cámara primero. Si aún no funciona, intente hacer un restablecimiento completo. Sin embargo, después de que se realiza el restablecimiento completo pero aún ocurren problemas con la cámara inactiva en Xiaomi Redmi A1+, plus, entonces pueden ocurrir algunos problemas de hardware. Consulte el hardware de la cámara en un centro de servicio autorizado de Xiaomi. Porque Xiaomi Redmi A1+, plus, fotos borrosas, puede ocurrir debido al software o al hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara, y verificar si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. Porque la cámara Xiaomi Redmi A1+, plus, muestra una pantalla negra o no aparece nada en la pantalla. Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. Necesitamos seguir los pasos en el paso 1, y el paso 2 para restablecer el software de la cámara. ¿Cómo arreglar la cámara Xiaomi Redmi A1+, plus, lenta o retrasada? Esto generalmente sucede porque demasiadas aplicaciones se ejecutan juntas o nuestros recursos de RAM son insuficientes, por lo que este teléfono forzará el cierre de otras aplicaciones antes de iniciar la aplicación de la cámara.